Graban de lejos y de cerca masacre en fiesta de 15 años en Sonora La madrugada del viernes 29 de diciembre se convirtió en una pesadilla para los vecinos de Cajeme, Sonora Cuando un comando armado irrumpió una fiesta de 15 años y ultimó a 6 personas en el lugar y 26 más resultaron lesionadas Tras este lamentable episodio en redes sociales comenzaron a circular dos videos en donde se observaba de lejos y de cerca La masacre en la fiesta de 15 años El reloj marcaba la 1.40 de la madrugada del viernes cuando sujetos armados llegaron hasta un domicilio Ubicado entre las calles Pedro María Anaya y Pascual Orozco en la colonia Cajeme Y comenzaron a disparar contra los presentes De acuerdo a las primeras líneas de investigación, el objetivo de los delincuentes era Leobardo N. de 33 años Conocido como El Guacho, quien contaba con 5 órdenes de aprehensión y falleció en el lugar En un video se escuchan a lo lejos los múltiples disparos que marcaron el fatídico episodio En otro video se puede apreciar que, en medio de la desesperación y huida, dos hombres cargan a una joven herida En la grabación también se observan platos tirados en el suelo y se escuchan gritos de lamento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!